Música Eres un descubrimiento raro Con razón Brainiac te quiere Viva o muerta Los kriptonianos son vulnerables a la magia Y estas garras cortan Como magia Resiste, cabra Los dioses nos protegerán Minerva Me sorprende que alguien tan salvaje Aún siga las órdenes de Groth No, princesa Solo me uní a Groth para atraer a mi vieja presa Tú Una misión imposible Como cuando buscaste el poder de un dios Pero encontraste la maldición de Cheetah Más bien el don de Cheetah Soy más fuerte Más rápida Y sedienta Tan sediente De sangre, amazona Buenos días Vamos a ver cómo nos da Con eso Pelea contra Ah, me está ganadeando a la Cheetah Ya no me acuerdo de los poderes Es momento de Activar mi poder especial Ojalá Chavos Dan esta pelea Pero la veo muy difícil Con esta Cheetah Que se pone bien loca Minimo que ya le empate En la pelea Te estoy dominando Ah, me di una pasada En el tracer Con defensa Ah, mujer idiota Viva Demeter Ponle un chingadazo Tierra del suelo Hace algo De hecho Pelea mejor que tú No, no, no con caso de tu maldición no puede deshacerse mata la mata la mata la ya tuvo suficiente mujer margarina esto no te incumbe payasa escuchaste hasta sin matar tú me juzgas cuánta sangre hay en tus manos están llenas querida me esforcé demasiado por impresionar al tipo equivocado como tú con súper más si valió la mató estás perdiendo mucha sangre esto dolerá y mucho mejor qué crees que estás haciendo cara te detengo antes de que cometas un error ahora me trata de pelear con la super gear pero está indefensa no ha tenido un juicio te dijiste que las amazonas pelean con honor no sé quién se debe meter pero no sé quién se debe meter pero este poder ya me gustó me ganó el primer round señoras y señores esto está muriendo qué me hace que ya perdí vamos a ver si es un buen poder vamos a meter al sol bueno por lo menos ya estamos no hay caray me va a ganar me va a ganar ahhh ahhh gané pura chilepa señoras y señores Confía en ti, Dayana. Ay, para ganar. Vamos a ver. ¿Ya está cayendo bien Hardly Queen en este juego? Vamos a ver, aquí nos donde estamos. Cuidado, oculta a Kandak de los entrometidos, incluso de Brainyan, pero no espero que funcione para siempre. Carl, tenemos que hablar. Dame un minuto, por favor. Damian me contó lo que pasó. ¿Dayana está bien? Está bien, pero iba a matar a Hardly. Jamás la vi tan despiadada. Sí, es desafortunado. Lo sé. ¿Qué estaba pensando? Es desafortunado que Dayana eligiera lidiar con Hardly ahora. Es más desafortunado que te interpusieras. ¿Qué? El guasón enfermó la mente de Hardly más allá de la sanación. Cuando recaiga, personas inocentes morirán. Están muriendo personas inocentes ahora. ¡Estaba ayudándonos! No seas ingenuo, Akara. Hardly es una criminal. Mi único error fue no lidiar con ella antes. Dayana dijo que el guasón fue ejecutado. ¿Fuiste tú? Tomé una vida para salvar millones. Pero no fue solo una, Carl. ¿Verdad? ¿Cuántas? ¡Cuántas! Donde quiera que vaya, la gente me teme. Ahora sé por qué. No quería que fuera así. Pero los humanos... se han estado masacrando por milenios. Yo detuve esa violencia. Los humanos necesitan liderazgo. Tenemos que salvarlos de sí mismos. ¿Quién es tu padre? ¿Jor-El? ¿O el General Sof? ¿Quién es Jor-El y el Capitán Sof? No dejen que Kara se vaya. Espera, Kara. Quizás tu padre tenía una buena razón para encerrarte. Super-Man ha sido más un padre para mí que Batman. Oye, se enoja el Bobby. ¡Qué necios son! Bueno, obviamente no se compran los poderes, ¿verdad? ¡Vamos a ver cómo lo va! ¡Ah, Jalio! Quiero ventarle algo. ¡Ah, Jalio! ¡Ya me ganó! A ver si tu habilidad te defiende. Con este superpoder que te va a llevar. Bueno, obviamente un Robin sin poderes. No serviría esto, pero... ¡Ahí está! Otro doble pelea. ¡Ah! Desde que me encontraste. Todo lo que me dijiste... Verdades a medias, mentiras... Para cubrir tu maldad. ¿Ves el mundo como lo haría un niño? El bien y el mal no son constantes. Los que tienen el poder definen su significado. ¡Ah! 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 ¡Hacé por una poquiza a este güey! ¡Ah! ¡Le gané! ¡Casi me fui un limpio! ¡Esto es interesante! Ah, lo estoy haciendo Oh, oh Si me agarró, maldición Maldita maldición Pero que necesidad de decir Uno de los fingers Y esta es la pirámide completa Solo por eso vas a pagar muy caro Su chazam y nada Adiós, muerto papelito Vamos a dejarla aquí, chavos ¿Qué les parece? Si nos vemos hasta la próxima En otro video Vamos a dejarla aquí, chavos Yo me despido Y nos vemos hasta la próxima Felices, felices juegos para todos